Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Let's Play, del Let's Play de la serie de Necropolis Antes de nada quiero hablaros un poquito de los comentarios que me pusisteis en el vídeo anterior No me quiero imaginar, no me quiero imaginar la cantidad de canales que habéis visitado que os mienten Porque algo así me decíais, ¿no? Como que yo os dije que me había ido a vacaciones, que es cierto, acabo de volver justo ahora Y como que habéis dicho que la gente dice que se va a vacaciones fuera de casa y que no hace falta mentir para decir que no quiere subir un vídeo de algo y tal Yo no sé con qué canales os habéis encontrado, pero si os habéis encontrado con gente así, creedme que lo siento por vosotros Pero bueno, lo digo a bien, por supuesto, este canal, sabéis que me gusta ser muy sincero con vosotros Para los que sois nuevos y no lo sepáis, pues ya lo sabéis, me gusta ser muy sincero con vosotros, me trago y todo Cuando digo que no quiero subir un juego porque no me gusta, lo digo abiertamente En plan, subí un episodio de Tecnomancer, que lo vio un montón de gente, en proporción a lo que normalmente se ve en mi canal Y no me gustó el juego y decidí no subirlo porque no me gustaba y no lo subí Me pasó lo mismo con, recientemente, We Have Be Few, no me ha convencido del todo Porque no es lo que yo me esperaba, así que no lo vamos a subir Intento ser sincero, intento, y a veces me habéis preguntado, oye, ¿cuándo subes vídeo? ¿Por qué ya habéis subido unos días tal? Y digo, bueno, ya sabéis que cuando no hay un juego así que me interese mucho o no tenga ganas de grabar Pues no grabo, porque para llenar mi canal con paja y con vídeos sin ganas, pues no lo hago, ya lo sabéis Y para los que no lo sabéis, ya lo sabéis Agradezco mucho, por supuesto, que me comentéis estas cosas, que participéis activamente en el canal Eso me encanta Y dicho esto, y después de haberos agradecido vuestra participación Que espero que siga como hasta ahora, porque sois la polla, así os lo digo Vamos a continuar donde lo dejamos Que fue tal que aquí Ah, por cierto, han metido una actualización Estoy grabando, ya estamos con la mierda de la manía que tengo Estoy grabando Han metido una actualización en la que, bueno, es una actualización pequeñita En la que principalmente lo que ocurre Es que han revisado las armaduras, han revisado... Hay una especie de... Ahora os explico un momento que me carga este tío Hostia, este arma era la polla Ya me acuerdo Muere Muere, puto Eh, durillo, el tío Dios, que pesado Vamos a... Una poción desconocida Esto que mierda hacía Bueno, descubrimos que cuando comprabas recetas Te salían de que era cada poción Vamos a tomarnos una de vigor ahora, porque necesitamos bastante Ahí está Mira como nos recupera todo Así de a gusto Eh... Y bueno, gente En la actualización han revisado las armaduras Había una especie de bug con el algoritmo que tiene el juego para crear escenarios Que no creaba alrededor de unas 30 habitaciones que ellos tenían ya predispuestas para que crease y no las creaba Eh... Así que ahora en teoría podrían salir las cositas nuevas No sé si en esta run como tal Eh... Era por aquí, ya no me acuerdo, gente No, esta es la habitación grande No, si esto está abierto es que no es por aquí Y bueno, veremos, a ver Por cierto, también me dijisteis que si podía subir Dungeon Defenders Resulta que da la casualidad de que lo compré Compré el pack No sé cuál de los dos compré Eh... En la alfa Que te dejaban jugar antes de que saliera el juego de Neuriasis y todo eso Y resulta que lo tengo y le eché mis 50 horitas Más de 50 horas yo creo incluso Y... Eh... No sé si lo habéis dicho alguna vez Pero me encanta que me propongáis juegos para subir Eh... Y yo intento subir los que ya tengo Porque los que no Me supone un coste económico que igual el juego no me termina de convencer y tal Es decir, si yo miro un juego Que no me ha llamado la atención Y me lo recomienda alguien Le puedo dar una oportunidad Pero si de primera vez no es porque lo he visto yo Desconfío No es que desconfíe de vosotros Sino que... Eh... Si no ha... Yo miro mucho videojuego Muchas noticias y mucho tal Y me veo un montón de juegos Y si no me ha llamado la atención es por algo Quiero decir, igual no me... Igual me lo recomendáis Lo juego y me flipa Pero... Ese... Ese nivel del canal llegará cuando... Si llega El momento en el que esto sea grande Quiero decir Que me enrollo Que me encanta que me propongáis juegos Si los tengo los subiré encantadísimo Si no los tengo me lo tendré que mirar muy concienzudamente Eh... Porque es un gasto económico Y espero que lo entendáis Pero bueno, de momento vamos a seguir Y de los que tengamos Proponerme todo lo que queráis Vosotros ahí proponiendo Y si los tengo Adelante Me estoy rayando muchísimo Espérate Que se me está olvidando hasta cómo jugar Vale No pasa nada Decían que el jugador es más complicado Cosa que me creo Vamos a pirarnos de aquí Pero echando hostias, gente Pero echando hostias Vamos a subir aquí Es que si me pongo a comer ahora Ahora ¿Come ahora? Vale Vale, vale, vale Vamos allá Cuidado que este tío es bastante tocho Ahí está Es que me he puesto a hablar gente y me he desconcentrado Así que me disculpáis un segundito Vale Que esta gente es empoderosilla Vamos a esquivar ahí No Hijo de puta Hijo de puta Han subido la dificultad En teoría Creo que lo he leído Pero no sé si Ya digo No sé si las cosas De la actualización Se aplican en la run O es que simplemente Yo estoy jugando muy mal Que es posible Ahora vamos a craftear unas cositas Si quieres Mori Hijo de puta Vale Vamos a pillar esto Todo lo que sea Comida Es bien recibido Desde luego Vale ¿Y qué más os quería decir? No sé No me acuerdo Hostia Que no me acordaba de este Hola amigo Lo he dicho Que me encanta Que me recomendéis cosas Y si las tengo Por supuesto que se subieran Así que habrá un vídeo De Daño Defenders Prontito En el canal Vamos a craftear mierdas Tengo cuatro espacios Vamos a hacernos cuatro de estas Y en los comentarios De la actualización Que me lo estoy mirando Se quejaban mucho De que De que Es fácil El juego Yo considero que sí Ahora por haber dicho esto Igual palmo Incluso Pero En el trailer Te lo pinda Como vas a morir Sin parar Tal No sé cuántos Y Es la segunda run Que hacemos Estamos llegando Considero que bastante lejos Igual no Porque como me dijiste En comentarios anteriores Habéis visto cosas Hasta de rango 10 Hostia Espérate que aquí Ya viene gentuza ¿Qué es esa mierda? Vamos Vale 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 ¿Esto es un cristales grime? ¿Por fin tenemos cristales? ¿Podemos completar una misión? Porque me vendría De puta madre Conservar alguna ficha De estas Y lo que os quiero decir Gente Que Es muy raro En mi canal Que no me apetezca Jugar a un videojuego Soy un Friki de cojones Es mi pasión Juego varias horas Diarias En verano Ahora que tengo tiempo Y cuando no tengo tiempo Intento secar un rato Siempre que puedo ¿Ha desaparecido Ese bicho? ¡Coño! Hijo de puta Vale Vamos a darnos la vuelta No Lo he hecho mal Cálmate amigo Estoy jugando fatal Tío Pero muy mal ¿Eh? No, no Me vi uno de esos ¿Este tío era un mierda? ¿O no? A ver Vamos a comprobarlo Bueno Tiene bastante vida Venga amigo Me está acostando esta zona ¿Eh? Mira, se están pegando Entre ellos parece ¿No? Pero ¿Por qué no paran De spawnear tío? ¿Te quieres ir a tomar Por culo loco? Vale Han cambiado las interfaces Para que ahora las Descripciones de las armas Sean más sencillas de leer Le están metiendo cositas Bastante interesantes Creo yo Estas mierdas Ahí están Ya decía yo Oye, se van a pegar Entre ellos Son amiguitos Ahora, claro Vamos a ver ¡Hijos de puta! ¡Uf! Vale, vale Vamos a usar esto A muerte, gente Ahora, ahora Vamos Porque no nos echan Hacia atrás Cuando usamos ese ataque Súper poderoso Y como tenemos Un montón de carnes Y tal Podemos ir reconstruyendo Tranquilamente la estamina No tenemos ningún problema Lo que sí que me va a joder Es pegarme contra dos tíos De estos que son rápidos Vale, se saca el suelo ¡Uf! Cuidado Tengo menos Estamina ahora Cuidado Vale Mientras derriba ese No pasa nada Ahí está Ese tío ha muerto Ha muerto los dos Bien Vamos a comer Ahí está Y vamos a ver Y tengo ganas Y tengo ganas de este agosto Porque en agosto Parece que no salen muchos juegos Pero salen un juego de juegos indies Ah, por cierto También me preguntasteis Que ya que estoy Así de confianza Os cuento cositas Me preguntasteis Que dónde se acaba el dinero Para comprar tantos juegos Es una pregunta de mi vida personal Que no voy a responder Vendo cocaína No, en serio Pues no lo sé La verdad Realmente creo que solamente gasto dinero en videojuegos Y los consigo Los suelo conseguir baratos Es decir Si te lo montas bien Los puedes encontrar en rebajas En ofertas En páginas de llaves De claves Quiero decir Y no tienes por qué dejarte mucho dinero en videojuegos A ver Comparado con lo que te puedes dejar Si compras todo en físico, ¿no? Pero En formato físico Pero es eso Por ejemplo Una comparación A lo mejor hay gente que se gasta en una camiseta Bastante dinero Y en salir ese fin de semana Entrar a una discoteca Pues 15 pavos Y yo En vez de eso En salir Esto Rang 1 de mierda Vale En salir no me gasto mucho dinero Intento salir en plan barato siempre Y lo que ahorro Pues eso Que me gasto en videojuegos Porque es mi hobby Es mi pasión Es Y decir Es mi vida Pues es una parte importante de mi vida ¿Qué queréis que os diga? Lo es Y orgulloso estoy de ello Por cierto Vamos a ver Huele gente que se lo gasta en heroína Pues yo en esto Y creo que ya no tengo nada más que decir Solo jugar Y compartir con vosotros Esta grandísima Serie Joder, qué pro, ¿no? El puto bicho este Vamos, somos una tía en realidad Me gustaría llegar a algún sitio Algún día Cambiar de nivel No sé Pero bueno Mientras nosotros Joder, 5 mil de pasta Ya tenemos Este tío tiene pinta de ser jodido Tiene pinta de Que igual nos revienta Hostias Si viene su colega Si viene su colega Vas todavía Dios Vaya Esto te has llevado Colega No has querido otra Pero eso es un mierda Bueno, igual de estos que si te pega te hace polvo, ¿no? Uy, calma amigo Calma Cálmate Vale Vale Vamos a continuar A continuar de momento Sin pillar Joder, lo que hemos cogido Estamos recogiendo un montón de mierda Vamos a continuar sin comer nada De momento Vamos a ver Bueno, aquí ha habido una pelea Se puede apreciar, ¿no? ¿No hace falta que atraigase a todo el mundo? Joder, vaya usted suelta a este tío No, no, no No, 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 no Que ya no me estáis gustando Revientale Dios Vale Cuidado Dios, que me da los que invocan, tío Vamos a ver ¡Ahora! Tenemos ahí un momentito en el que somos invencibles Tío, eso es un poco mierda A ver, si no el juego sería muy complicado Es que este tipo de juegos yo creo que es muy difícil de balancear, ¿eh? Porque si os fijáis Si tiro el ataque cargado Si no me dan Ahora mismo soy vulnerable Aunque me hagan daño No me echan para atrás Y eso es Me hace estar un poquito roto La verdad Ahora sí, vamos a comer Que nos queda poca estamina Y no es plan Han ajustado lo que rellenaba La ración de hierro Si os fijáis La ración de hierro Rellenaba muchísimo más antes O sea La azul no me acuerdo que era Me he ido de viaje Y he vuelto y no me acuerdo de que era El desierto es invisible Bueno, ya las iré descubriendo Comprando recetas De momento Vamos a continuar La han aumentado la dificultad Un poquitín al menos Eso está bien Vamos a ver Nada por aquí Más bichos del caparazón aquí Buenas ¡Eh! Cálmate, amigo Uy, ¿eso que viene por ahí? Ah, están como... Ah, esos eran los que están infectados Como por esporas, ¿no? Ni que esto fuese de las tofas Cabrones Hostia, una bomba Loco Espérate, espérate Échate para atrás Un segundo Ahora ya Todo lo que tú quieras ¡Eh, hijo puta! Vale, ahora sí Vamos Golpe fuerte Me mola un montón Que cada arma tenga un tipo de ataque cargado Diferente Eso es la polla, gente Cuidado Cuidado que viene su colega Cuidado que viene su colega a su primo Vale Vamos Otro golpe Es un mierda, loco Esto que hacía, tío Te sientes pétrea Vamos a coger esto Esto era la mierda de... Eso es La bomba esa Esto sigue siendo mierda ¿Por qué respawnían? Tío, eso es lo que me da rabia En verdad No me ha contado como... Ah, sí, sí Hemos erradicado los cristales de Grine antes Vale Pues ya sabemos lo que es ¿Hay más? Espérate He mirado mal ¡Eh, eh! Cálmate, amigo Que te vea un poco tenso Y tú, perro Vete a tomar Por culo ¡No, no, no! Espérate, espérate Vale Vamos a pillar la poción Que es blanca A ver Ah, nos ha curado un poquito Ah, nos vamos curando mientras Uf, esa mierda es el... El bichillo pequeño que se transformó, ¿no? En el otro episodio Amigo, te quieres morir, por favor Joder Me da Que la estoy liando Espérate un segundo ¿Eh? Vamos a darle Al pergamino este Que empiece la fiesta No me jodas que... Ah, que se pegan entre ellos De puta madre Ala Cómete esto, amigo Vamos a tirar ahora esto Vale, ya sabemos que haces el pergamino Joder, yo qué sé Ala, disfrutar De la fiesta Cuidado Cuidado El bicho, el lagarto ese me tía que te cagas, ¿eh? Vamos a reventar a los otros Mientras Ah, no, que me pegan a mí también Creía que me ayudaban nada más Adiós Venga, un placer Dios Vale Otro cargado Vamos Uf, cuidado, cuidado con el lagarto Cuidado con el lagarto Que nos puede hacer polvo, ¿eh? Que lo estoy viendo No Este no se echa para atrás Hostia, en tu boca Dios Te he reventado No Uf, qué susto Es que me da mucha grimita, tío Vamos a... Vamos a craftear Joder, que fuese Minecraft esto Eh, tenemos seis espacios Adelante A ver, esto mierda que era Espera un segundo Bote de incubación rápida de Zeke Un come gemas en un bote ¿Esto qué es invocar algo? Vamos a invocar, gente Vamos a invocar Vamos a... Ya que tenemos materiales Vamos a aprovecharlos Y ver qué coño es toda esta mierda, ¿no? A ver Mmm... Bote de incubación rápida, tío Esto que... Vamos a usarlo ahora cuando haya enemigos Y el pergamino este también Vamos a usarlo ya Y a pegarnos con esos Ah, vale Pues ya está ¿Y esto qué hace? Hostia Oh, que no tiene área Bueno, parecía que no Yo, espérate, espérate Que ya ruge alguien por ahí Vale, son perretes Son perretes Ya está Hostia, pero los deja aturdidos un buen rato, eh Eso está bien Eso me gusta Eh, pinchos, 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 pinchos Pinchos, pinchos Fuera Dios Parar, por favor Dejarme Tranquilo, coño Vale ¿Pero el perro no se muere o qué? Dios Estamos acorralados y no me gusta No ¿Qué hay aquí, tío? ¿Otro perro? ¿De verdad? ¿En serio? Vamos a ver, vamos a ver A tomar por culo, perro Muerte, amigo Uf No, no, basta ¿Pero por qué no dejan de aparecer? Más dinero para mí O sea, es que ya está Quiero decir Vale, espérate A este tío le vamos a hacer un ataque fuerte Ya, Dios mío Cómo hemos triunfado ahí, ¿no? Muere, coño Uf Ración de lloro No, por favor, déjame en paz Pero que estoy comiendo No me ves Joder No Vale Uf Vámonos echando hostias de aquí Que no sé qué mierda está ocurriendo Pero no paran de salir, peña Vámonos Echando hostias, además Es el El final, gente El final Menos mal Bueno, el final de esta mamorra Que no sé si es infinito el juego Ya lo dije No tengo ni idea ¿Te quieres morir, perro de mierda? Que está bugueado Vale, ya está Eeeh Vámonos Eh, cofre Oh, un cofre Vale, ahí, amigo Uf Que de pasta A ver si tenemos suerte Y nos toca Esto que es Vale, esto será más fuerza Alguna mierda así A ver si tenemos suerte Y nos toca Otra vez el vendedor Que está en el cofre Que es el que nos vende las recetas 200 piedras preciosas Que vamos Las consigo ya Vamos para adelante No me ha gustado nada esta zona Gente, ha sido demasiado larga Y un poquitín coñazo La verdad Eh, dámelo todo Señora diosa Dámelo Todo Me hace mucha gracia El juego, gente Ha ganado poder Defensa de meteorología Y hacer ganchillo En fin Mmm Arriba estaba el vendedor No, arriba había cosas Siempre Pero yo no sé el qué A ver, espérate, espérate Porque ha habido muchos Eh, vasijas Además esto que me viene a romperlo, gente Ha habido un par de episodios En el que no he subido a A las zonas estas de arriba Porque en la primera subida No había nada Pero quién sabe Si ahora sí que hay Vamos a mirar en un momento Que no nos cuesta absolutamente nada Y ya que estoy haciendo Los episodios largos Para poder Eh Para que haya Buen contenido Del juego Porque Me gusta este formato Y a vosotros también Como tenemos tiempo Vamos a subir A ver qué hay Y a romper más hijas Que ya que estamos Si nos pueden dar otra fichita Ya tenemos dos Ahí ya está 17, gente Vamos a ver Ahí está el vendedor Muy bien ¿Hay algo? A ver ¿Qué nos cuentas, colega? ¿Es esa Braxis? Joder, los diseños es tanto guapos, gente Hola Véndeme algo Que no sea Que no dé asco Por favor Ya veo que no, ¿no? Venga Pues Nada Si es que ¿Para qué, gente? Vamos a romper más vasijas Todas las que vea Las voy a romper, eh Porque quién sabe Si en el siguiente nivel No hay vasijas Y como me maten No podemos hacer la misión Y hemos tenido tan mala suerte En esta run Que no ha habido cristales de Graina Hasta ahora, gente No sé Vamos a romper todo esto Muy tranquilamente Aquí había un par Eso es Vale Pues ya nos quedan solamente 8 Y ya está O sea, bajad Tengo ganas de bajar Para ver qué nos dan En el cofre Porque ya sabéis Eh Hay que ahorrar fichas Pero también hay que gastarse En los cofres Y al principio la mazmorra Para Poder ir equipándote un poquito mejor Porque es que si no Te revientan Es verdad Tenemos un estoque ¿Y qué más teníamos? ¿Lanzallamas? Vale Vamos a ir bajando Y mientras bajamos Toca farmear Eh, craftear cosas Ya sabéis A ver qué pinta tiene el nivel Que luego nunca me fijo ¿Eh? ¿Veis? Es que tienen vindas ¿Veis? Es que es todo pequeños Ah, es que se está Se está creando Vale Pues Espero que no sea tan grande Como el anterior, gente Vale Enfrente de los caballeros mecánicos Vale ¿Qué me das, amigo? Bastón Bastón del rico Hostia, espérate Es... Espérate Uf Tenemos arma, gente Y ya está Aunque gasta un montonazo De estamina Vamos a probar una cosa Quiero probar Vale Uh, que guapo Que guapo, gente Y ya está Vamos a craftear de esto Tenemos que probar la poción Que hemos creado Que no tengo ni idea De lo que es Vale, yo creo que con 6 Ración de hierro Vamos que chutamos Yo os quiero probar esto, gente ¿Y el ataque fuerte? Uf, varios, ¿no? Madre mía Ya solo por la animación Merece la pena Está guapísimo Vale El encantamiento Servicios de información telefónica Ha fallado Vuelve a instalar Qué gilipollas, tío Vale Vamos a probar el arma, ¿no, gente? Joder, que has comido este tipo de niveles, tío Hola Te hago daño Te hago mucho daño No mucho, ¿eh? Joder, no le hago ni mierdas Vaya puta mierda de arma, ¿no, gente? ¿Qué me estás contando? Quiero decir ¿Esto no me cabe? Sí, sí me cabe Poción desconocida La azul era buena Creo recordar ¿Dónde estoy? Hola Vamos a ver No es muy buena este arma, ¿no? Bueno, sí No está mal Vamos a ver Hola Vamos a aprovechar Vale Vámonos ya Que ya nos han visto Hola Buenas tardes ¿Qué tal, caballeros? Y a ver ¿Cuántas gemas nos piden Para rezar a la diosa otra vez, eh? Hostia Vale Bueno, por suerte Estos mueren de un golpe nada más Porque si nos han pedido 3.500 a dos Son capaces de pedir unos 5.000, ¿eh? Muérete, ¿no? Venga La bomba no la voy a coger Que no me parece tan buena Como para ello Buenas, amigo No, no A dormir Vale Estoy viendo Vigilando que no haya muchos enemigos Para poder practicar con el Eh Vale Vale No me gusta O sea, igual está muy bien para hacer ataques en área Igual así quita muchísimo, ¿no? Cuando libera la energía del bastón Pero así Es mejor este arma Es que A ver Igual siempre coincide En que el último golpe que doy con la espada Es el que Es el que lo mata Porque lo debilita mucho con el bastón, ¿no? Pero Vamos a probar Es que le tira a gente Este arma es la crema 4 golpes nada más Eh Reacción común que no queremos Una emboscada Es hora de probar esto Joder La mato de una hostia, ¿eh? Vale Espérate Espérate Es hora de probar Esto Dios Es la polla Pero ¿por qué siguen saliendo, tío? Uh, espérate Espérate Vale Vale Ahora Uf Les tira, les tira a todos Eso está muy de puta madre Espérate, espérate Que se peguen Que se maten entre ellos Si a mí me da igual Vale Vamos a calmarnos Por favor Come Vale Vale De área Al menos Los empuja Que eso está bien Venga, amigo Muere Ya está Pues estoy suponiendo Que todas estas armas Son mierda Hola Vale Vamos a continuar Y me gustaría saber Cuál es el siguiente tipo De mazmorras Porque esta está bien Pero es que la siguiente Se me hizo O sea, la anterior Se me hizo súper larga La gente Y ya Me cansé un poquito Esto es carne de podrida Me dan carne de podrida En este nivel En serio Pues vale Nada Por aquí Vale Podemos Subir por ahí Tiene pinta Ahora vamos Hay más gente ahí Imagino que será por ahí Por aquí se dará Una especie de secreto O alguna mierda Así Este escudo Igual no es nada Tampoco, eh Efectivamente Ala, vámonos Espero no me haya quedado bloqueado Porque no me interesaría nada La verdad Vale Bueno, al menos las Aunque sea procedural Lo que han creado Al menos Se han fijado De que puedas salir de todos los sitios Y no te quedes atascado Porque imagínate Llevar una run super larga Y quedar atascado en un sitio Me pego un tiro Vale Hay un señor mecánico ahí Que es para la misión ¡Oye! ¡Oye! Espérate Te estoy viendo muy agresivo a ti, eh Espérate Vale, vamos Vale Hemos tirado al otro Estupendo ¿Me puedes dejar salir? De aquí Gracias Ese está muerto Aprovechamos ahora Vale Vale No, no, no huyas Dios, vaya hostias, ¿no? Vaya hostias Suelta El tío Vale A mí me lo usan bastante Para estar eso está bien Este ¿Qué coño es eso, gente? Vamos a venir por aquí primero Ah, vale, vale Creí que una serpiente Me recuerda la fortaleza de ser en Darsus 1 No sé Le he visto de perfil Y la La mano esa que tiene en la cabecita Hostia No me haces gracia Ninguno de los dos No, no ¿Pero por qué se buguea? Coño Vale, espérate Ahora No, ahora no Desde luego que no Espérate, gente Espérate, espérate Podemos salir de esta Pero hay que currárselo No, no, no es pelotes ahora Hijo de puta Ya puedo correr Ya puedo correr A una mala me voy, eh Me pego un salto y me curo Todo claro Hostia ¿Pero por qué sois tan hijos de puta? A unas malas, he dicho A unas malas Me coméis Lo que viene siendo Los cojones Y ya, toma por culo ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ven aquí Que te veo con ganas de rabo Espérate, vamos a Baitearle Amigos, estoy aquí No quiere ¿Se ha bugueado? Buenas No, no se ha bugueado Dios, vale Uf ¿Y el esqueleto? Ven aquí Amigo Que te veo un poco En la mierda Vale Vamos a recuperar vida Como si no hubiera un mañana Dios De salud Que Dios Ah, pues igual no lo han En este run no me está contando Como El nerfeo que le han metido A esta mierda Bueno, iremos viendo ¿Eso cuenta como caballero? No Cofre Bicho que explota ¿Te acercas? Ahí hay pa' leer No se acerca No Pero si tú no das nada ¿No? ¿Y por qué huye? No entiendo A ver La biblioteca de Onai Afirma tener el tomo Del primer secreto En las profundidades de sus alas Pero nadie lo ha visto Es así de secreto Bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Uh Mierda rica Esto es rango 3, ¿no? A ver la descripción Spoilers El noveno secreto Viene después del octavo El octavo secreto Es donde van a parar Todas las llaves perdidas Claro, pero ¿Todo esto es aleatorio O tiene un sentido? Todo esto que me están contando No lo sé, gente No lo sé Ah, que aquí no hay nadie Vale, creía que era esto un bicho Uf, pues nada Vámonos Joder, que guapo está, ¿no, gente? Coño Vamos Te voy a reventar la puta cara, loco A tu casa Que me da medito esa gente Hostia, espérate Que estos tíos aguantaban más de una, hostia A tu casa Vamos a venir por aquí Luego si eso Vamos por otro camino Hostia, espérate No, por favor No explotes Vale, buena Uf Vale Eres muy lento Hijo de puta Hace polvísimo este arma Es bastante buena, ¿eh? Porque da tres golpes de... Muy fuertes seguidos La espada solo da uno Mientras que esto da tres Así que lo que he dicho Contra uno no es muy bueno Pero contra varios enemigos O un enemigo muy fuerte Pues es interesante Hostia Vamos a cambiar ya Porque me da que vamos a spamear esta mierda No, no, no No, 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 no No, 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 no Eso es, eso Es pegaros Pegaros entre vosotros Espérate Dejadme un segundo No, 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 no Joder Vale, vale Ahora, ahora Es la nuestra Es la nuestra gente Vamos 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 No les he hecho nada Moriros, por favor Vale Uf Me pongo muy tenso Vamos a craftear ya Vamos a matar a este primero Buenas A ver Cinco espacios Fabricación Vamos a fabricarnos una frutita De las que recuperan todo a muerte Porque si no Cinco espacios Le damos dos Tres Y vamos a hacer una de estas Y vamos a dejarnos uno Por si acaso nos dan más pergaminos y mierdas Ay, tenemos que probar esto Vamos a probarlo ¿Aquí qué pone? Espacio protegido De Gru A la cámara del tesoro ¿En serio? Vale No Oye Eso le Es aliado Quiero decir Le está reventando A hostias Yo no digo nada Pero Vale, espérate No, no, no He hecho mal Lo estoy haciendo mal Vale Uf, espérate Me tengo que acercar a este Y a este sí que le voy a hacer Esto Pero no, amigo Claro, la pregunta es ¿Luego él se volverá contra mí? No, no ¿Me estás contando? Si el caso es que Las bolas verdes No me den Demasiadas veces Vale Son muy agresivos Estos tíos, eh No me caen bien Vale, cuidado Ahí está Ya sabéis Mi forma de jugar Es muy pasiva Con la calma Esperando el momento Ya está Ahora venimos a este Nos cubrimos un poquito Y le decimos Buenas, amigo Cóme el rabo Ala La rosa era mala Quiero recordar Ah, pues no Oye ¿Por dónde es? Coño Creía que la había matado Ahí parece que una sala muy grande Pregúntale la cabeza Descarada Sobre Ega Sandado Ni puta idea Oh, cofre Merece bastante la pena Buenas, amigo Coño ¿Un ataque nuevo? Hostia Espérate, espérate, espérate Espérate, amigo Que tú y yo Vamos a conversar De diferentes cositas Te quieres morir Hijo de puta Ya está Eh, tenía esa mierda Eso es lo Eso es Ese triángulo Es el que nos habla Igual es una especie De máquina La que nos está hablando También Habría que ver Dame algo que no sea Un pelo ¿Qué cojones? Un equipamiento Escabe el capitán de guerra Llevó esta armadura Durante el reino De la bilis Después se sometió A una limpieza profesional Uf, no me mola, eh Me mola mucho más esto Claro, como no te dicen Las stats Eh, espérate Tengo más vida con esto Ya está Hechísimo A la gente, vámonos Coño Vale Una espada de estas de mierda Esto está petado esta gente, eh De los bichillos estos Me gustaría que te dijesen Que pudieses comprar O de alguna forma Saber que te da cada armadura Tío, es que me frustra mucho No saberlo, gente No, por favor Vale, vale Bueno, amigo Cálmate Podemos hablar Muy tranquilamente Hostia, espérate Que no tengo Come He comido en muy mal Sitio Hijo puta Vale Recupera un poco de estamina Puedes dejar de hincharme Por favor, gracias Venga Vamos a seguir Si caigo, muero No parece Pero no me quiero arriesgar Hostia Cristales y graen, gente Nos Que mierda es eso, tío Estoy hablando Con los mayores Hostia Hola No, no, no Me hago el vulnerable Y le doy el hostión Hola, amigo ¿Quieres un poco de esto? Vale Esos son los caballeros mecánicos De puta madre Vamos a comer Joder Tengo mil pociones de vigor Hay un cofre ahí enfrente Lo he visto Uy, otro ahí Vamos a venir por aquí primero Vamos a ir aquí para esto ya Porque me van a empezar a venir En cuanto abra esto, ¿verdad? Cada vez que las grimes Lleven diamantes ¿Y esta mierda qué hace? A ver Vamos a probar la gente Vamos a probarla contra este enemigo, va Vamos a probarla contra este enemigo, va Que llueve Que llueve pasta Que llueve pasta Gente Ya está Lechísimo Lo que no sé Es que no parece muy buena, ¿no? Bueno, espérate Porque ya me están metiendo los retrasados estos Vale, espérate, espérate No, dejarme en paz Dejarme en paz Hostia, revienta dos golpes este, ¿eh? Vale, vale Lechísimo, gente Vamos a quitarnos el espadón grande Por este Que este, aunque no derribe Es que suelta pasta Es que esto es la polla Hostia Cuidado, vale Así es como quiero ir Dejarme que mire cuánto tiempo llevo Vale ¿Cuánto llevo, gente? Estupendo Tenemos un 15 minutillos Vamos allá Más caballeros mecánicos Vale, espérate Tú Ahora viejo usanza Joder, es que lo de que no te puedan cortar la animación Ni pegarte cuando estás haciendo ese ataque Está muy roto, gente Vaya hostias mete esto, loco Vaya hostias mete esta espada, tú Vamos a comernos Una poción de vigor No explotes No hacía falta Esto es más no la otra ya Que la llevamos desde hace mil en el inventario Vale Uff Que de gente me va a venir No fijes, no fijes Vete de aquí, vete de aquí Pírate, pírate No, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Vale Buenas Cuidado No Cuidado Vamos Dios Vale Joder, que les tengo que pegar a los cristales, gente Para que se vayan Me cago en la puta que retrasado soy En fin Vamos a reventar esto Ah, que no A ver No entiendo Y los de antes sí Pues vale Ah, vale Que son estos pequeños Pues ya está, ¿no? Me falta uno Nadie más No Este es nuevo Ah, no Este es el azul de toda la vida Vaya mierdas Eh, comida arcana Ay, ay Recupérame bien Dame, dame, dame Todo lo mío Y vamos a fabricar más Dos de hierro Y una arcana Pues ha sido un hallazgo esta espada, eh Es la polla Hostia, no me acuerdo de a ti Cálmate Que te vea muy tenso Y dame todo el dinero que tengas No Vale Es que me asusta Joder, que como reviente esta mierda Dame un escudo o algo Pero sí es lo mismo de antes Es exactamente la misma nodura Pues nada Vámonos Ese ya me da más miedo, ¿veis? Ese me acojona No Espérate, espérate, espérate 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 Que viene tu colega El mono Y no me apetece hablar con él La verdad Dios, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aquí puedo estar mi muerte Aquí puedo encontrar La muerte Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Comida arcana No recupera muerte Ven, ven aquí Muerto No llego a darle a ese Pero bueno, está bien, está bien Muerto Vamos a por este Lo he pasado mal, gente Lo he pasado muy mal ahí Porque además está a punto de caerme No sé si os habéis fijado Joder, que mal Vale, vamos a Cuidado Este tío es un mierda En verdad Cuidado Vale 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 Muérete, coño Que te Mueras Bien Joder, de pasta que suelta esto, loco Pues igual sí que llegamos ¿Esto es un escudo? Bueno Igual sí que llegamos a Vamos a fabricar otra comida arcana Porque Que igual sí que llegamos a los 5.000 ¿Quién sabe? Bueno, faltan 1.500 Tampoco es tanto Es que, gente Eso era la muerte No sé si Os habéis fijado Pero lo era Hay más cristales ahí A ver si puedo hacerlo Hay que vender la fichita A ver Hola, buenas No, no Dejarme en paz Vale Vamos allá Cuidado Tenemos estamina No hay que preocuparse Venga Muerte Muerto Uf Joder, que triunfa de este arma, ¿no? La lleva la guardia oscura De las marismas de Segel También hay quien la lleva Porque estaba rebajada No sé qué hace esto, pero Pero está guapísima Además no me baja la vida, ¿eh? La voy a llevar Joder Qué guapa, coño Vámonos Vamos a comer un poquito Ahí está Y vamos a venir por aquí Vamos a leer esto primero Primero fue la idea De la palabra muda Cuando los yo se creyeron Por error Que fueron creados Por los mortals Qué gilipollas Fueron tiempos confusos Vale, otro caballero Estos Mira aquí, amigo Que te saquen los cuartos No es mucho Lo que saco Pero, oye Que menos da una Una piedra Hala Prosigamos Joder, me joden a muerte Esos bichos, tío Vamos a intentar Que no se dé cuenta Que estamos aquí Matamos a este rápido Vale Vamos Hostia, de pasta Que sueltan estos, ¿no? Vale Además Hace knockback Esta espada O sea, que le atonta ¿Lo veis? Está muy bien No hay cofre aquí Ya era demasiado, ¿no? Pero Por probar Que no quede Vamos a llegar A los 5.000 Yo creo Joder, no, que de cosas Espérate, espérate A ver Poción de pie férreo Poción de vigor Y esta mierda Que hacer Tu voz 5.000 Se vuelven melifluas Como que no me atacan, ¿no? Vaya Vaya Ven, anda Ven Espérate porque vienen bastantes Esto es lo malo Meterme entre tanta peña, tío Hay ascensor ahí, ¿eh? Cuidado, vale Lo he dado bien Tenemos que matar Hemos matado uno Muerte Vale Vamos ahora Vamos De puta madre, gente Hemos gastado Todas las taminas que teníamos Pero Worth Cuidado Que en estos juegos Nunca Digas que ya está hecho Buf Muere, anda Vamos a pillar La poción de vigor Pa' dentro Ole Y esto es un ascensor Ahí hay un cofre Hay más enemigos Hay cristales de grind Hay muchos bichos Esto no es un hueco a la nada Ah, no, sí, sí, sí Se puede llamar Bueno Igual hay que bajar A ver aquí ¿Qué hay? Ah, que no Que hay que subir Esta arma es mierda Sí Vamos a ir a por los cristales de grind Que nos queda ya poquito Para poder Completar la misión Que aquí imagino que habrá Vale, espérate Eso es lo que quería Ahí, ahí En área Bien en área No, te caigas Coge el dinero Vale, vámonos No hay cristales aquí Si tiene que haber ¿No? ¿Pero qué es esta mierda? A ver ¿Hay algo por aquí? Pues no Vale Vamos a ir por el otro lado Y vamos a subir por el ascensor Que tiene pinta que es para arriba ¿No? No sé Venga, date cuenta ya que estoy aquí Por favor No me hagas perder el tiempo Cuidado Que aparecen pocos Pero son grandes Hostia, otro cofre Buenas, amigo Vale, se ha muerto Debemos poder matar a este Con esta poca estamina Cuidado Vale Ahí está Bien muerto Como a mí me gusta Y más dinero Claro que sí Uy, ¿esta espada? Dios, gente Rango 0 Ah, no, vale La de paria Ay, madre Eso sí que es una infección de grind Y esto hace daño en área Pero no me compensa, gente Porque este hace mucho daño en área Y varios golpes Y este es solo uno Y aparte se ha buggeado Así que lo me fío Esto lo voy a coger Poción desconocida Dámela toda para mí La naranjita Coño Eh, cuidado Cálmate, amigo Te sientes confusa Joder Menos mal que me lo ha tomado Ahora al final Ahí hay agua Y vasijas De puta madre Vamos a comer Un momento A ver si se nos pasa el efecto Y espero que no haya enemigos Aquí a la vuelta Porque si no Me van a joder Pero bien Bueno Joder Es que se puede ir por mi sitio, gente Ven aquí, anda Toma, hostia En la puta boca Vamos La de pasta Que se le saca a esos pavos Tío Se puede ir por atrás Hostia, vale Ya me acuerdo quiénes eran estos Venga, amigo A dormir Vamos a por las vasijas Que ya se me ha venido Ole Ah, no, nos falta Siete Y yo me creía que ya Sabes que me ha faltado solamente una En fin Vámonos Es que ni puta idea, gente A ver qué me dice esto Ciego, ves tú La trajo a otros A petición de la cabeza descarada Un segundo Estoy leyendo Déjame Leer Un segundo No te fíes de nadie Que se siente a la salida De una trampa mortal mágica Vaya No me digas Esto es otro ascensor Hay que subir por cojones, eh Vamos Fuerte Hay que subir por cojones Vaya Ahí me encontraré tres ascensores El bastión de Polibius Está al final del desierto de cenizas Última avanzada Antes de la necrópolis La tienda de regalos Es estupenda Pues vale Hay que subir, gente Es que está claro Vamos ¡Hombre! Hay coleguitas ya Vigilando el ascensor ¿O qué? Venga, anda A tu casa No, no No hace falta que bajes Bueno Si insistes Buen señor Dese la vuelta un segundo Que le quiero explicar yo Ya está bien, ¿no? Coño Vale, cuidado Cuidado ahora Cuidado ahora que viene gente Cuidado ahora que viene gente Desfija, desfija Ahora Vale, vale El timing lo hemos hecho bien ¿No ha muerto? ¿En serio? Hostia Cuidado Vale, ha muerto Y ese también De puta madre Vamos a continuar un poquito más ¿Cuánto llevo? Llevo 50 minutos Vamos a hacer 5 minutillos más No quiero que quede en una hora Pero al menos Avanzamos un pelín más Debes comer urgentemente ¿Por qué? ¿Porque estoy sin estamina? ¿O por qué? Todo puede ser, ¿no? Vamos a matar a este A estos, más bien Y vamos a craftear A ver Porque suena como si viniesen a por mí No, vale Vamos a craftear todo lo que podamos Esto Ya nos hemos quedado sin Ikor No sé lo que es Pero tenemos una salvajera Solo tenemos 34 Aunque solo se gasta una Por estas raciones Pero habrá que ir Fijándose un poquito Vamos a hacer una de estas Y vamos a continuar Hay otro ascensor ahí Ese es el que hemos visto antes, ¿no? No, amigo No hace falta Venga A ver cuánto me duras con esta espada Vale Ah, que le pueden tropear objetos también Le has salto carne podrida De puta madre Bueno Me hubiera gustado otra cosa Que no hubiera sido carne podrida, ¿no? Pero Joder Menos de una piedra Pues igual no es por aquí O hay que seguir subiendo No, ¿no? Pues por aquí no hay gente En esta sala parece que no hay nada Vamos a bajar Eh... Había más por aquí atrás, ¿no? Juraría Explotar todo lo que queráis Mientras no sea en mi cara A mí me da igual Sí, sí Por aquí había más caminos Vamos, estoy clar... Estoy... Estoy clarísimo, iba a decir Estoy seguro Por ahí hemos venido Vamos a... Retrocer un poco Aunque sea para dejar Una zona en la que podamos Seguir avanzando Ahí está el grind Esto ¿Hemos venido por aquí? Ya no me acuerdo Vamos a ver No No he venido Buenas Te las has comido De lleno Hostia El tonto del rayo Ala A dormir Buf Vamos a continuar un poquito Gente Que es que me estoy... Estoy con el viciote Que no puedo más Oye, ¿cómo...? Es que me pedís unas cosas Que no, ¿eh? Calmaos Calmaos un momento Me la juego demasiado Con los saltos Y no debería Cuidado Ahí está Nos falta un caballero Nada más para la fichita Esto no... Esto es una pared A ver si no me muero ahora A ver qué tal No ¿Y por aquí? Tampoco creéis, ¿eh? Que tiene pinta de haber Mucho más Ve, anda Las tres, las tres Que así te mueres rápido Vaya No ha podido ser Joder, es la crema Este arma, tío Estamos ya casi Cinco mil, ¿eh, gente? Y creo yo Que después de matar a este tío Lo vamos a ir dejando ya por aquí, gente Porque si no Se hace más a lo largo del episodio Y bueno, hemos conseguido Un arma bastante cheta, ¿eh? No nos quejamos Para nada Bueno, gente Lo dicho Podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que cuanto más Se apoye la serie Más subiré Y comentar Me encanta que seáis activos En el canal Ya sabéis que leo Siempre que puedo Y contesto siempre que puedo Y lo haré hasta que pueda Y lo dicho Podéis suscribiros Si es el primer vídeo Que veis en mi canal Y os apetece seguir al tanto De mi contenido Y espero veros en el siguiente ¡Hasta la próxima!